Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidas a Activa Mujer. Damos comienzo con el programa de esta semana y en esta oportunidad vamos a plantear una problemática a nivel social de la cual yo creo que deberíamos ocuparnos realmente y no dejar de mirar. Vamos a hablar sobre adicciones, drogas y alcohol. Estas sustancias que están muy pero muy al alcance de cualquier persona, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, adolescentes. Es vital conocer información respecto a este tema. Sabemos de que nadie está exento de padecer algún tipo de adicción y como les decía, conocer respecto a esto de alguna manera nos ayuda a prevenir. Para abordar este tema hoy nos acompaña gente que integra el grupo Renacer y por supuesto mis compañeras Susana Vargas y Viviana Rato. ¿Cómo les va, chicas? Hola, ¿qué tal? Bueno, ellas también nos van a aportar información muy valiosa también respecto a algunos índices, estadísticas a nivel país y a nivel provincial. Recibimos a nuestras invitadas, Juliana Citadino, psicóloga, ¿cómo está? Bienvenida. Y María Cristina Cañada, coordinadora. Las dos, bueno, integran el staff del grupo Renacer. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Bueno, voy a comenzar, Juliana, preguntándote sobre el grupo etario más vulnerable, ¿sí? ¿Y qué considerás vos que lleva al individuo a la adicción? En realidad es, como es una enfermedad, la adicción es una enfermedad social, es una amplia gama de factores la que lo lleva. Generalmente lo que observamos es una pérdida de identidad del individuo muy marcada, por eso se arranca generalmente en la adolescencia, donde el chico está buscando su identidad, está en la búsqueda, y es donde vemos que son los más vulnerables, por así decirlo, pero hay muchos factores determinantes debido a la sociedad y al tiempo y a la vorágine en la que estamos viviendo, que nos está llevando constantemente a esta pérdida, a esta enfermedad. Lo que observamos, ¿no es cierto?, como nuevo paradigma, que de alguna manera, yo diría que por suerte se está como, de alguna manera, atacando por diversos lugares, muy debilmente todavía, pero es consumir, consumir de todo. Ropa. Todos los fines de semana me tengo que comprar algo. Todos los fines de semana quiero salir. Y hay una exigencia y es como que es una compuerta que se abrió y no hay una contención. Pero aparte la característica de la publicidad de bebidas alcohólicas, que es constante, muestran al individuo divertido y socialmente perteneciendo a un grupo y muy bien. Entonces yo creo que los chicos felices, divertidos, rodeados socialmente de chicas o de amigos que comparten esta bebida. Entonces un chico de 12 años en adelante, si ve una publicidad de este tipo, que la estamos viendo cotidianamente, se va a identificar porque está en la búsqueda. Todavía no tiene su personalidad totalmente madura. Esta sociedad de consumo, irónicamente, nos consume, nos está consumiendo. Constantemente, como usted dice, tenemos la demanda de consumir de todo, desde sustancias hasta tecnología. Claro. Ya nos ha invadido de una manera tal donde estamos todos desconectados y donde la única conexión que tenemos con el otro es el consumo. Los adolescentes consumiendo para sentirse parte de un grupo, los grandes consumiendo por... Para sentirse jóvenes como los... Sí, además la exigencia todo el tiempo de la sociedad es la juventud, la eterna juventud. Si no somos eternamente jóvenes, somos fracasados, no damos la imagen del éxito que esta sociedad constantemente nos está demandando. Exacto. El grupo Renacer nace para tratar adictos al alcohol. Sí. En comienzo fue un grupo para alcohólicos, fue fundado como un grupo para recuperación de alcohólicos. Pero después, en los últimos años, se recibió una demanda de otras adicciones, donde están las drogas legales o ilegales, y ilegales, los psicofármacos, drogas, las drogas conocidas. Entonces se tuvo que abrir el grupo a esta nueva demanda social. Así que se abrió el espectro de pacientes que tiene el grupo. Por eso se llama Fundación SOS, ¿verdad? Sí. El SOS del pedido de socorro. Del pedido de ayuda. Sí, porque el grupo es básicamente para tratamiento y recuperación. Nosotros trabajamos en lo que es tratamiento y recuperación. Bien. Ustedes tienen vistos, o puntualmente, porque es muy complejo el tema, ¿no? Depende de cada adicto o cada alcohólico, por lo que caen en esto. Pero ¿hay características que coinciden con todos de por qué caen en esta adicción? La característica fundamental que observamos, por lo menos en el grupo, es lo que hablaba recién, la pérdida de identidad. Una pérdida trasladada desde una persona muy joven, que a medida que fueron pasando los años, esa enfermedad fue afectando cada vez más su identidad. O los jóvenes que están en búsqueda de su identidad y llenan... Exacto, el vacío. Esta búsqueda está llena de sustancias o de consumo desmedido. Porque a mí me parece que los adolescentes de hoy, y lamentablemente el consumo... Ya en Argentina hay cifras que hablan de 12 años, entre 12 y 16 años ha aumentado mucho el margen. Lo que están... Están buscando, están buscando una identificación. Pero también tienen... Es como que ven que la gente que llega al éxito, porque también somos una sociedad muy exitista, la gente que llega al éxito, muchos, no todos, esto lo quiero aclarar, no todos, son corruptos. Entonces no ven un horizonte con... Con valores que sean potables. Con valores que nosotros capaz que llegamos a vivir y que han cambiado tanto. Y esos valores están tan transgredidos y tan terminados o dados vuelta que no sienten que tienen futuro, muchos de ellos. Coincido absolutamente. Y además con el agravante de que esta sociedad exitosa es la gran consumidora de drogas, digamos, de drogas premium. Exacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con... A ver, se está naturalizando cada vez más el consumo de alcohol en las previas, en las juntadas, el boliche, por supuesto. Y después hay como otro punto de encuentro, salgo del boliche, salgo del cumpleaños, salgo de la juntada. Y tengo un punto de encuentro, como por ejemplo, es el gaucho, donde todos se concentran ahí a seguir tomando y a seguir fumando marihuana. Si bien hay controles policiales, yo creo, esperemos que sea en forma reiterada esto, pero nada, a ver, como padres, ¿ustedes cómo lo ven esto? Como padres, nosotros, ¿qué podemos hacer para controlar? Porque hay padres que, disculpame, Nancy, hay padres que las previas las permiten en su propia casa. Exacto. Pero muchos. Sí, sí, sí. Prefieren tenerlos en casa y no... Por eso te decía que se ha naturalizado dentro de las previas. Totalmente. Y me parece que el problema está en el exceso también. Claro. He escuchado en la época cercana a la fiesta de los estudiantes que los mismos padres les ayudan a llevar el alcohol al Nihüil, por ejemplo. O al Valle Grande. O al Valle Grande, para enterrarlo. O sea, esconderlo. Es una, digamos, que es un modelo transgresor y corrupto. Es decir, sencillamente, vamos a hablar, digamos, de las cosas por su nombre. Por eso decía que no debemos dejar de mirar y nos debemos comprometer. En realidad, nosotros la mirada que tenemos en cuanto a las previas y esta situación que ya ha llegado, se instaló y ha llegado para quedarse, es que la prohibición, bueno, lo hemos vivido todo en la época donde se prohibió el alcohol, todo, no sirve de nada. Tampoco sirve de nada que los chicos hagan previas en sus casas para que los padres se queden tranquilos y esos padres ni siquiera saben cómo salen esos chicos de sus casas. Sí serviría una comunicación fluida con el adolescente porque los padres, hoy por hoy, también lo que observamos es que le tienen mucho miedo al adolescente. Entonces, sí, prevía en casa, yo me quedo tranquilo, los chicos cierran la puerta, nadie sabe cómo se fue. En realidad, sería otro cambio de paradigma. Prevía en casa, quiero que se sientan cómodos. Exactamente. No es necesario que tomen en exceso, tal vez pueden tomar algo. Saber que si hay chicos que van a salir alcoholizados ni hablar si van a manejar un vehículo, se van a comunicar con los otros padres, le van a avisar, si mi hijo que está previando mi casa está alcoholizado no va a salir de casa de esa manera. Es un acompañamiento también al adolescente. La prohibición de nada ha servido, no sirve el bajar línea. La comunicación con el adolescente es muy importante. Y la comunicación, muchas veces nos olvidamos que consta de dos factores, el diálogo y la escucha. Y generalmente el adulto cree que es solamente dialogar. Yo le hablo mucho a mi hijo, le hablo muchísimo, no entiendo por qué, pero se lo escucha poco al adolescente. O sea, se lo monologa al chico. Exactamente. Le bajan una línea todo seguido, es como si fuera un verso. Exacto. No tenés que tomar, no vas a previar, no vas a salir, no vas a juntarte con... Y se lo escucha muy poco. Hay una bajada de línea y nos olvidamos que la comunicación consta de esos dos factores. O se los disforma mal. Porque una cosa es, cuídate con el alcohol y otra cosa, mi amor, ¿sabes qué te va a hacer esto? Exacto. El efecto es este. A la larga es otro. Y yo conozco gente que no solamente lo hacen los adolescentes, lo hace en niños de cinco años en adelante. Que me parece que los niños vienen muy adelantados. Para mí han evolucionado intelectualmente. Un chico de cinco años o de seis años ya entiende lo que es el abuso infantil. Si el padre es directo y amoroso explicándole el efecto de las drogas, el efecto del alcohol y en qué termina todo eso. Exactamente. Y además lo que vos decías, por ahí, el adolescente hoy por hoy o los jóvenes se fijan mucho en el ejemplo. Y tenemos chicos que están previando en casa y padres que se espantan. Pero también tenemos padres que, por ejemplo, usan de psicofármacos. Exacto. Y que se cree que porque es una droga legal está todo bien. Exacto. Y de alcohol también. Se bebe delante de los niños y se bebe manifestando qué es lo que se bebe. Le vamos a poner esto con esto y todo y nos enfistamos. Y los chicos juegan alrededor. Y los chicos se dan cuenta que el padre se está divirtiendo. Claro. Exactamente. Porque está en un estado de euforia no normal. Por eso hablamos siempre de una enfermedad social. Se quiere por ahí enfocar todo en un punto, por ejemplo, los adolescentes que son los consumidores que más preocupan por ahí por la edad. Y en realidad nos olvidamos de que los adultos vamos educando a través del ejemplo. De nada sirve bajar línea. Si el chico ve que los padres abusan de psicofármacos para dormir o de antidepresivos, si ellos observan que hay un consumo desmedido o problemático en sus padres, ellos piensan, absolutamente porque son muy inteligentes, a ver, ¿con qué moralidad viene a decirme que hay algo que yo no puedo hacer si yo veo que ellos lo hacen? Claro, ahí está el problema de la autoridad, ¿verdad? Claro, porque ellos también beben alcohol. Ese es el tema también. Sí, también. Sobre todo en nuestra provincia. ¿Quién no bebe un vino? No vamos a ser tan hipócritas tampoco, ¿no? ¿Quién no bebe un vino en la casa? Pero una cosa es un vino y otra cosa son cinco vinos. Sí, en realidad beber con moderación, saber beber, es una forma también de que los hijos aprendan cómo se puede beber moderadamente, sin problemas, sin uso. Por supuesto, cuando tienen edad en la que puedan consumir alcohol. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, vamos a continuar hablando y planteando este tema. Voy a despedir a Juliana Chitaíno. Muchísimas gracias por tu aporte. Vamos a seguir conversando sobre este tema junto a otra psicóloga que integra el staff del Grupo Renacer. Y mientras tanto nos vamos junto a Farmacia 16 Horas de Avenida Libertador 206. El regalo para papá este mes está allí, donde vas a poder encontrar exquisitas fragancias nacionales e importadas. También te ofrecen cortadoras de pelo, billeteras, relojes. En Farmacia 16 Horas te atienden en una amplia franja horaria, los 365 días del año, de 8 a 24 horas. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Quédate ahí. Farmacia 16 Horas, experiencia al servicio de su salud, belleza y bienestar, excelencia profesional y atención personalizada. Es lo que nos distingue durante más de 20 años. Atención de Mutuales, Farmacia 16 Horas, Avenida Libertador 206, San Rafael.